Tienes que correr para tu tienda de CDS más cercana ya que tenemos ya el 75% de descuento en las cosas de San Valentín. Al parecer esto cambió desde el día domingo, yo apenas hasta el día de hoy me dio tiempo de venir a darme una vuelta porque una muchacha me compartió que los perfumes y eso también estaban descuento, me vine a dar una vuelta y efectivamente así es. Esto es liquidación, es hasta que se acaben los productos y esto es dependiendo de lo que tú encuentres en tu tienda. Te voy a estar compartiendo los precios por aquí para que tú puedas darte una idea de lo que puedes pagar y lo que puedes encontrar. Vamos y te enseño. Por aquí ya puse varios productos que los voy a escanear el precio. Aquí no hay los perfumes que me compartió la muchacha pero si puedo les dejo una fotografía para que si ustedes los ven puedan revisar el precio. También lo que vienen siendo osos de peluche y todo eso está con el 75% de descuento pero me voy a enfocar en esto primero. Todo esto que está por aquí, vean. Vean esto, dice que cuesta $9.99, le voy a checar el precio aquí en la caja roja. $2.50 es esto. Este dice que tiene el precio de $4.99 precio regular, le vamos a escanear el precio aquí con la caja. $1.25. Esto no sé exactamente qué es, como cosméticos, me imagino diferentes cosméticos. Esto dice que costaba $12 precio regular pero vamos a revisarle el precio por aquí. $3.25. $3.25. Están estos sets de pinturas para las uñas. Esto los puede dar como para regalos también. Está súper bien. Vean. $2.50. Están estos otros por aquí. $2.50. Y creo que los que traigo ya son repetidos. Bueno, son casi los mismos, solamente el mismo precio, más bien diferentes cositas. Vean. $2.50. Espero que ustedes puedan encontrar ese tipo de artículos en su tienda. Acuérdense eso hasta agotar existencia y pues a lo mejor no todas las tiendas van a tener lo mismo. Pero si algo te interesa, trata de darte una vuelta. Espero que encuentres productos y me dejes saber en los comentarios cómo te fue. Adiós.